¿Alguno más? Este es el del comienzo, ¿no? Esto es el comienzo en Palmeiras de un niño pero un fútbolista. En aquella época un Palmeiras sensacional, ¿no? También Roberto Carlos. Digamos que este que estamos viendo es este. Por estos partidos con Palmeiras es por lo que le elige para suceder a Bebeto en el Deportivo de la Coruña. Se acaba Bebeto, se va al Sevilla y entra Rivaldo a sucederle. Y dice que se va a Ronaldo y entra Rivaldo al Barcelona. También enamoró al Real Madrid que al final lo comentamos el otro día. Viajaron a Sao Paulo a fichar a Rivaldo y al final decidieron fichar a Freddy Rincón. Sí. Bueno, sí, el otro día lo decía. Cuando hablamos de Rincón, ¿no? Vaya ojo. Yo creo... Esas cosas pasan, ¿eh? Julio, decías que sin llegar al nivel de otros. Yo creo que lo que diferencia a Rivaldo quizás es que fue un jugador brillante pero no fue mágico. O sea, no tenía la magia de Zico o de Pelé. Pero súper efectivo, con gran calidad, goleador, capaz de ganar partidos el solo. Sí, sí. Mucha zancada, potencia, un fenomenal disparo con la pierna izquierda y bueno, lo hemos visto tanto en el Deportivo luego también en el Fútbol Club Barcelona que es un jugador completamente decisivo. Como decías, ganando partidos el solo muchas veces. Y sobre todo en el Depor, ¿eh? Porque al Depor sí que hacía falta tener un extranjero como Rivaldo que eso, que sumar a puntos por su talento cuando quizás en el Barça pues ya estaba acompañado de jugadores pues más relevantes en el Parlamento Nacional. Sí, sí, sí. Este gol es muy parecido al primero que marca con San Paetano. Es verdad. Ahora lo vamos a ver después. Esto es en el Calderón. Una facada un tanto deslavazada. No es en ese sentido un jugador elegante pero técnicamente un jugador sensacional. Y otra cosa, la pasión por jugar porque se ha ido a Angola. Y no le falta dinero. Exacto, al Buñocor. Uzbekistán. Ahora vuelve, sigue jugando. Al contrario que otras grandísimas figuras mantuvo el nivel alto durante prácticamente toda su carrera. También en Grecia, gana títulos en Grecia. Yo creo que incluso lo sigue manteniendo. Es un jugador distinto, ya no tiene esa zancada, esa velocidad, ya no corre tanto con el balón como antes pero sigue teniendo mucho criterio organizando, dando pases interiores. También a balón parado, todos le conocemos. Sí, sí, sí. ¿Dónde ha ido? Siempre lo hizo bien. Marcó gol, ese desempeño. No es que va por ahí... ¿Y qué sensación tenéis ahora en Sao Caetano? En un fútbol como el brasileño, lento, yo creo que puedo hacer bastantes cosas todavía. Le queda quizá un año bueno. Sao Caetano está cerca de zona de descenso, no está bien, pero realmente está dando buenas pinceladas. Él se queda, como decíamos, un poquito más atrás, organizando el juego. Tiene por delante jugadores rápidos como Daniel Niño, como Jobson, que le favorecen mucho el trabajo. Y yo creo que Sao Caetano se salvará y Rivaldo podrá hacer 10 o 15 golitos. Eso le ha corral su único año en el deporte. Pues el mundo lleva dos de dos, así que... Que no fue un año sencillo, en ese terminaron terceros. Un deporte con Naibet, con Dukic, con Donato, con Mauro Silva, con Martín Vázquez, con Paco Gémez, el entrenador del radio actual. Y luego llegó el famoso fichaje en el último instante, recuerdo al Barça. Pero el último fichaje de mercado, 4.000 millones de pesetas. Recuerdo que estamos transmitiendo nosotros el torneo, un torneo de verano. Bueno, vamos a ver los dos goles que lleva marcados Rivaldo y ahora dale unos cuantos tuits, porque están lloviendo los tuits. Escandalosa la cantidad que están entrando, pero a saco. Vamos a ver los dos goles que ha marcado Rivaldo y le seguiremos aquí a Rivaldo, por supuesto, en Fiebre Maldini. Este contra el Corinthians. ¿Contra el Corinthians el otro día? Uno de sus seis equipos. Sí. Y ayer volvió a marcar un gol. Vamos a ver el gol que marcó ayer otra vez Rivaldo. Rivaldo. Ayer perdieron contra el Baracantino. Dos goles a uno. Sí, pero dicen, ¿no? Merecían ganar o por lo menos empatar, ¿no? Sí, igualmente, fue mal el equipo. Nunca ha sido un gran cabeceador y fíjate el cabezazo qué heterodoxo es. Qué manera de... Pero efectivo siempre. Solo cinco puntos tienen en siete partidos. Y eso también de cabeza. Sorprendiendo desde atrás. Yo recuerdo, Juni, un partido de hace un año y medio con Sao Paulo, puede ser. Sí, sí. Que tú no lo podías hacer, porque estarías en verano justo, me acuerdo, que sí, lo pude hacer yo por la noche. Era preocupante, en realidad, para el fútbol brasileño, porque el mejor, sin ninguna duda, de aquel Sao Paulo, no recuerdo rival, fue Rivaldo. Sí. Casi con 40 años. Están llegando, mientras ponemos el Twitter otra vez, pero están llegando muchos tuits, de verdad, no podemos leer todos, porque acabaríamos el programa y no... No.